El sombrero personalizado por supuesto a raíz de la mirada Y de baqueta que sean los guarachis Muchos le llaman el güero pero su nombre es Armando Flores Martínez y es la nueva élite del jaripeo La ganadería que está revolucionando el jaripeo Y llega el domingo 18 de septiembre En el jaripeo baila la Guadalupe ¡Baila de Santiago! Con la empresa de casa Los innovadores, los que conocen el jaripeo y los gustos de la gente Y por eso se presenta este cañonazo Celebrando el mes más patio septiembre ¡Viva México! El domingo 18 nos vemos en Santiago porque llega La revolución del güero Flores de Zitácuaro Los legendarios de la Rebu Y jugando se la paga las dos mejores cuadrillas de casa El equipo va a quedar bronco de Morelia y los guadalupanos de los dos compas La cuadrilla que haga menos quedas no se lleva nada Y la que haga más se lleva toda la paga ¡Puro Morelos! Pero como son torazos y jinetazos tienen que venir bandononones Bandononones Y está la banda inesperable ¡Banda inesperable! Y la banda Ola Azul del Meritito Siragüen ¡Banda Ola Azul! Y los meros gustos de Santiago Son estas dos bandas La Ola Azul de Siragüen Amar es un castigo Y para el baile De Morelos es la chata Y de Morelos es la raza Llega la raza del compa Edgar Y para que le zapatee mi raza de guerrero Y que resumpe la raza y su norteño banda pariente ¡Y es la raza del compa Edgar! ¡Y es la raza de Morelos! ¡Y es la raza de su norteño banda! ¡Ay, ay, ay! Pero esto, esto no es todo Porque también azota la puerta del cajón Los toros indomables de los hermanos Ortiz Echaron Michoacán con cuatro turazos Contaremos con el unado profesional Por cualquier situación climatológica y comodidad La preventa especial es bien barata Los primeros 300 boletos únicamente pagan 100 pesos Más 10 pesos por cargo de servicio La preventa normal únicamente 150 Más 10 pesos por cargo de servicio Y el día del evento pues un poquito más Contaremos con su nueva IP más rica por ella Al número 4431-3094-08 Domingo 18 de septiembre La Guadalopara de Santeguito llega Los legendarios de Rancho La Revolución de Zitácuaro, Michoacana ¡Ya nos vemos, papi! Y estos son los chinelos del estado de Moreno La Guadalopara de Santeguito globo!